¡Bravo por Varey! ¡Muchísimas gracias! ¡Van a cantar Chenoa y Varey! ¡Gracias a todos! ¡Chenoa, Varey! ¡Ven, por favor, Varey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Gracias, chicos! Mientras cambiamos, que se van estos músicos, vuelven otros músicos, porque Varey van a cantar juntas, Chenoa y Varey. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Por favor, que bien lo hace todo. ¿Van a cantar una canción de Varey? Sí, o canto... Tenéis que ver las tomas falsas, porque son muy divertidas. Hemos hecho un videoclip y teníamos tomas falsas. ¿Cómo estás? Entonces decías, somos Varey y canta Chenoa. Digo, vale, pues... No, es que no lo entendió. En realidad, en realidad... Lo voy a explicar ahora. En realidad, dije, somos Varey y Chenoa. O sea, quiere decir, estamos aquí, Varey y Chenoa. Pero Sonoa, somos el grupo Varey. Sí, y cantar Chenoa. Y ella en plan de... Ah, sí, me acabo de enterar. Bueno, quedó bonito, quedó un trabalenguas. A mí no me importa. Bueno, Chenoa, vamos a ver una... Primero quiero ver unas fotos preciosas de Varey. ¡Ay, sí! Quiero ser asadas al público, porque a mí parecen... Bueno, de una ternura sin igual. Y ambas fotos muy lindas. Y Varey está a primera noche. En nove meses que dejó a seus semelgos. Es a primera noche que te separas deles. Sí, es la segunda noche en nueve meses. Que no duermo con ellos. Bueno, esto es una locura. Sí, sí, sí. Y era una cosa descomunal. O sea, es que da miedo. Parecía que me habían metido ahí, no sé, ¿verdad? ¡No! Por favor. Abundancia da vida. Sí, dos. Dos vidas. Es que ahí iban dos. Son tuas vidas, claro. Sí, sí, sí. Extraordinaria vida. A tope. Qué locura, qué locura. Esa también está tomada desde abajo. Por favor, ¿cómo está ahora? O fotógrafo también, claro. Los dos niños que me comen. Bueno, eso es vida. Vida. Sí. Eso es más maravilloso. Y aparte de eso, yo a Vareil, la historia es que yo la contacto por Instagram y hago a mi manera, que es la canción que habéis escuchado antes y es ella la que me lo propone y yo me apunto enseguida a su sonido, a muchas cosas, a que me enseñe cosas también, por supuesto. Y ahí estaba embarazada. Entonces yo dije, jo, pues qué mejor que hagamos un tema juntas para cerrar el ciclo y estamos juntas por eso. Yo creo que, aparte de que la admiro por su talento y por muchas otras cosas, es porque es mujer valiente y me gusta. Me hubiera hinchada con un globo. Me gusta, me gusta mucho, la quiero mucho y me ayuda mucho. Y yo, fan de ella desde OT1, imagínate. Así que esto es un círculo de amor. Buen rollo, buen rollo. La gente no se encuentra por casualidad. Paré, este es un 50%, sí, seguro que sí, estas cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Este es un 50% de galega, pero sí, 50% de. Sí, sí, sí. ¿O tengo papá de dónde? Ya tengo buen gusto. Bueno, de Bilbao, bueno, en fin, de Bilbao, pero en realidad de Bordeos, bueno, hay una mezcla. Bueno, los de Bilbao de donde quieran, por empezar. Pero sí, totalmente, son de donde quieran haber metido ahí. Saúd un poquito. ¿Y mamá? Pues de toda la familia de mi madre, de Galicia. Ya no es que, no todos viven en Galicia, no todos son de Galicia, pero todos se han envernadado toda la vida en Galicia, el apellido es González Ayer, bueno, en fin, que al final son muchas cosas gallegas. De González Ayer, de González Ayer, de toda la vida, de Ferrol, Cedés, hombre. Sí, son un montón. Sí, sí. No sé si los conoces, pero yo sí. Y son un montón de gente. Bueno, había un artista en la tuya, ¿Jesús González Ayer? Sí. Bueno, un artista. Ese es mi tío. ¿Ah, el teu tío? Sí. Por favor, manda yo un abrazo por favor. De verdad. Jesús, un gran artista Jesús, guitarrista. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, mira! ¡Oh, qué bueno! Dice que... ¿Y son León? León es él. Sí, bueno, él quién es. ¿Quién es? ¿Quién es de la derecha o de la izquierda? Ah, pues bueno. Porque así se ven los... Bueno, el de mi izquierda. Y el que está con Chenoa. El que está con Chenoa es León. León. Sí, León está con Chenoa e India está conmigo. ¡Ay, qué cosa tan linda India, León, eh! Sí. Guapísimos. Bueno, ¿cómo estás de guapa tú, eh? Ay, por Dios. Bueno, pero es que ¿de qué quieres? Mira, mira cómo me cogía así. Sí, sí, sí. Miraba a su hermana. La foto es una preciosidad. Es muy bonita la foto. Sí, los cantos están desde maravilla. Te voy a decir una cosa, Varey. A Chenoa le gusta mucho esta tierra. Sí. Porque es una tierra muy meiga. Sí. Y tu familia de Cedeira... Vamos a ver. Vamos a enseñar a Chenoa el lugar de donde es la familia de mamá de Varey. Mira, mira, mira. ¡Hala, qué chulo! Mira ese lugar. Eso es San Andrés de Teixir. Ahí hay que ir siempre. Si no vas de... Eso. Si no vas de... O que no vais de mor... Va y de vivo. Eso. Exactamente. Va y de morto que no fue de vivo. Eso es. Ah, vale. A San Andrés de Teixir, va y de morto o que no fue de vivo. Lo que pasa es que no vas a ir tú como Chenoa. No, vuelves como si fueras una culebra, un lagarto, una lagarta. Ah, no, una lagarta con un lagartante. Mira que sí tú es la mamá de Varey. Es una maravilla. Es precioso. Es un lugar absolutamente lleno de magia. Me encanta. Me encanta aparte ese paisaje. Sí, es precioso. Brutal, brutal. Y yo te voy a... Un besito de beira. Y te voy a decir una cosa. Ahí hay unas fuentes de agua donde bebes. Yo creo que Varey fue por ahí. Y el embarazo es seguro. ¿En serio? Sí. Bueno, no te saco aquí un compañero que te lo garantizaría, pero tenemos... Hay pruebas, ¿eh? Tenemos pruebas acerca de esto, seguro. Ah, yo, yo, vale. Yo lo digo Varey porque nosotros, a nosotros, no nos gusta meternos en la vida de las personas. No, que va, no, no. Pero de hecho, no sabemos que, bueno, que dentro de poco a lo mejor... Pues, sí, he dicho que no me caso, pero es mentira. La canción es que... Sí, ahí la has liado, ¿eh? La has liado. ¿La has liado con la canción? Yo te hice caso. Si tiene algún problema, Varey, llévala a Terra de Atuanay. Venga, eso. A San Andrés de Tierra. Y si no, también la voy a llevar. Es una maravilla. Es una maravilla. Y unos percedes allí. No, no, por Dios. No hablemos de eso. Y un asiento de maravilla. Por favor, que estemos todos. Mira las caras de todos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? María Teresa. María Teresa, un bico muy grande. ¿Y otro, padre? Que es prima de Jesús. Hombre. Claro. Bueno, María Teresa no la coge, pero a Jesús. O sea, que es prima, carnal. O sea, sí. Jesús es mi tío, pero es mi tío, es primo de mi madre. Es tío segundo. ¿O traes tú un día aquí a tu tío y canta? Pues sigue cantando, seguro. Pues sí, porque no canta increíble. Sí, claro, y canta. Entonces, todos los veranos, sin parar, todo el día, nos viene. Ahí está. O pai de Jesús fue almirante de la zona marítima do Cantabria. Todos eran almirantes, todos eran marinos, todos. Sí, 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 sí. Bueno, María, y Chonoa, hay que cantar. Sí, las chicas buenas van a cantar, porque se llaman las chicas buenas. Venga, nos acompaño. Y hasta partir de esta hora se vuelven ya comadas. Un pelín, solo un poco, ¿eh? Bueno, María, muchísimas gracias por vir, que ves a Galicia con cariño, porque es una tierra que eres moito. Y a Chonoa darles gracias porque tirarás dela para que viniera. ¡Hombre, hombre! Y que teníamos esta festa esta noche. Esta noche ya ha venido a Galicia porque quería estar en su tierra. Y después recantos, ¿eh? Sí, sí. Surado de recantos. Vamos después. Sí, sí, muchas gracias. Ya empezamos. Vamos ahí. Fuerte aplauso para Varey. Echenóa.